El Partido de la Revolución Democrática evaluará en su próximo Congreso Nacional si se modifican sus estatus para permitir una alianza en las elecciones intermedias de 2021 con el Partido Revolucionario Institucional, indicó Ángel Ávila Romero, secretario general de Sol Azteca. En entrevista para Forbes México explicó que la línea política de PRD le prohíbe hacer alianzas con el PRI. Sin embargo, esto será discutido en el mes de septiembre cuando se reúnan cientos de PRDistas de todo el país. Esta línea política se redactó cuando el PRI era el partido hegemónico, el partido en el gobierno, el que ganaba las elecciones con trampa y sin trampa. Hoy las condiciones han cambiado y el nuevo PRI se llama Morena. Es el partido de régimen, el partido oficialista, añadió. Detalló que también están abiertos a platicar con otros partidos a nivel nacional y local de la oposición para concretar alianzas, entre ellos Acción Nacional.